Fuerzas Armadas Pero debido a disparos e incendios accidentales, afortunadamente no hubo pérdidas de vidas, dijo un representante de la DPR Fue un representante de la DPR Esto se considera una pérdida importante de vehículos de combate en el contexto del repentino aumento de las tensiones en Donest cuando Ucrania envió tropas para atacar a los separatistas Envió tropas para atacar a los separatistas El vehículo de combate de infantería BMP-2 sigue siendo uno de los principales vehículos blindados en el papel del choque tanto del ejército ucraniano como de los separatistas Ejército ucraniano como de los separatistas Después de la disolución de la Unión Soviética, Ucrania y Rusia recibieron una gran cantidad de vehículos de combate de infantería BMP-2 Y fueron asignados rápidamente a la fuerza de asalto terrestre Luego continuaron mejorando mediante la instalación de blindaje reactivo más explosivo para que estos vehículos de combate de infantería pudieran sobrevivir en las guerras modernas BMP-2 es un vehículo de combate de infantería de segunda generación fabricado por Kurgan Masavod en 1980 para el ejército soviético y exportado a muchos países Comparado con BMP-1, BMP-2 ha mejorado considerablemente en términos de protección contra el fuego enemigo El BMP-2 tiene una torreta más ancha que el BMP-1 El comandante del carro se sentará en el tanque con el artillero El BMP-2 pesa 14,3 toneladas, mide 6,72 metros de largo, 3,15 metros de ancho y 2,45 metros de alto con una tripulación de 3, con 7 soldados y armas más El vehículo está equipado con un motor diésel de 300 caballos de fuerza para una velocidad máxima de 65 kilómetros H en la carretera y 7 kilómetros H en el agua La potencia de fuego en el vehículo se hizo más fuerte con el cañón automático 2 a 42 de 30 milímetros Que se considera uno de los mejores cañones de calibre de 30 milímetros del mundo El cañón automático de disparo rápido 2 a 42 de 30 milímetros puede alcanzar objetivos terrestres En el aire con un alcance de disparo de 1,500 metros, antiarmadura, 2,500 metros, objetivo terrestre, y 3,000 metros, objetivo aéreo, velocidad de disparo 550 disparos mínimo El BMP-2 también está equipado con una ametralladora PKT coaxial de 7,62 milímetros y un cargador de 2,000 cartuchos Además, el vehículo también está equipado con misiles antitanques 9M11 Fagotto 9M113 Concurs con un poderoso poder destructivo suficiente para destruir tanques enemigos o destruir fortificaciones enemigas Además, el vehículo BMP-2 puede equiparse con RPG-7 con una base de 5 rondas El número de ojales en cada lado del vehículo se reduce a 2 Aunque nació en la década de 1980, el BMP-2 todavía se considera uno de los vehículos de combate de infantería más populares y mejores del mundo En el campo de batalla de Ucrania, tanto las tropas gubernamentales como las fuerzas separatistas utilizaron el BMP-2 para luchar Según una declaración de los separatistas en el este de Ucrania, tienen alrededor de 650 tanques y blindados, incluidos muchos vehículos de combate de infantería BMP-2 Muchas fuentes indican que además de ser recogido de las tropas gubernamentales, el BMP-2 de los separatistas también es suministrado por Rusia Mientras tanto, el ejército del gobierno de Ucrania tiene alrededor de 1.200 BMP-2 en funcionamiento Esta es un arma indispensable para mover tropas, así como para proporcionar apoyo de fuego a la infantería